El Centro para Inmigrantes de Moria, en la isla griega de Lesbos, se extiende por una colina. Llega a albergar a más de 3.000 personas, mil más de las que permite su capacidad máxima. Hay pakistaníes, afganos, sirios, somalíes, eritreos e incluso centroamericanos. La mayoría son hombres adultos, pero no faltan las familias con niños pequeños, mujeres embarazadas y los menores no acompañados. Los maestros no enferman. Los maestros no aceptan las familias, entonces los maestros no hacemos. Los maestros no sufrimos a la luchas. Los maestros, los薫oles no sufrimos. Los maestros no sufrimos. Los maestros no están enfermados. Los servicios escasean y las tensiones interétnicas y contra la policía se repiten continuamente. Los policías no vienen aquí, no vienen aquí. Los policías no vienen aquí, pero los policías no vienen aquí. Y en la mañana viene el fuego de la brocadía. En la noche voy a la floresta y en la mañana viene a Moria. ¿Todo se preocupa de vivir en Moria? Hasta el 20 de marzo el campo de Moria era temporal. Se registraban miles de personas que llegaban ilegalmente a Lesbos desde la costa turca. En un par de días llegaban al puerto de Pireo o de Cavalá a bordo de ferries. Y luego continuaban el viaje a través de la ruta de los Balcanes. Luego se firmó el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía que establece que los inmigrantes y refugiados que llegan por el este tienen que ser deportados a Turquía si no piden asilo en Grecia. Y Moria se transformó en un centro de detención, con una lluvia de protestas por parte de varias organizaciones internacionales. En Italia, Lampedusa y Zsuipe. No tengo el teléfono, no tengo todo ahora, porque él es un niño, un pequeño ex. Hace dos horas atrás, yo lloré con un amigo. De mi familia, mi hija muerto en el mar de Libia. Lampedusa. En una embarcación de 63 pasajeros. Venimos con destino a Europa, de la capital de Turquía. Bueno, ilegalmente tuvimos que dejar el país por diferentes causas, mucho por miedo, mucho por la manera de vivir. Vemos que estamos aquí, nos sentimos que estamos presos en una prisión. Espero que la prensa sepa esto y posiblemente haga una oportunidad para todos nosotros. En el pueblo de Moria, los nativos ya no toleran la presencia de los inmigrantes. Yo nací aquí antes de tres años, creo. Y los hombres decían que no hay problema, pero ahora el problema es de la gente del Afgana, que estaban en el hogar. Y cada mañana se preguntaron cuántos hogares en Moria. No habíamos dicho, buen minuto. Y habíamos dicho, ¿cuántos? Nos vivimos aquí muy terrible. Todos nos dormimos, no dormimos. No podemos dormir, porque venimos en el hogar, en mi hogar, con un piso. Escribimos. La situación es muy mal. No hay dinero, muy, 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 muy... ...y a todo el tiempo. ¡Gracias por mi vida!